Suspendidos indefinidamente, la Federación Ganesa de Fútbol anunció este jueves que Suley Muntari y Kevin Prince Boateng fueron suspendidos de su equipo por motivos disciplinarios. Boateng, que juega en el Schalke alemán, fue expulsado por insultos verbales contra su seleccionador durante un entrenamiento esta semana. Muntari, jugador del Milan, por un ataque físico contra un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación y otro del cuerpo técnico. La Federación Ganesa anunció que sus acreditaciones fueron retiradas con efecto inmediato, por lo que los dos jugadores se perderán el resto del Mundial. Ghana, tercera del grupo C con un punto, se enfrenta este jueves a Portugal en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, aunque sus posibilidades de clasificar a la siguiente fase son remotas. Los Black Stars no solo tienen que imponerse al equipo de Cristiano Ronaldo, sino también esperar una amplia victoria de Alemania o Estados Unidos en el otro partido de la llave. ¡Gracias!